¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de flash bueno en esta ocasión tenemos más filtraciones del set del primer episodio de la cuarta temporada titulado de flash reborn sí gente igual tengo un fucking mucho hype tengo mucho hype porque se acaban de filtrar fotos mucho mejores a las del otro día hay fotos impresionantes o sea tenemos otro villano para el primer episodio tenemos la bota la bota que no vemos desde la segunda temporada de la última vez que la vimos barry la uso contra zoom y también tenemos a cisco y a kit flash caracterizados como kit flash y vibe y hay una foto de cisco que me intriga mucho la verdad me intriga mucho saber qué es lo que está pasando ahí antes de empezar con este vídeo les quiero recordar que el otro día ya subí el vídeo hablando sobre las primeras imágenes que se filtraron del set de la cuarta temporada de flash del primer episodio también así que bueno si no vieron ese vídeo vayan a verlo se lo voy a dejar en una de las tarjetas ahora mismo acá arriba para que vayan a verlo los que todavía no lo vieron y otra cosa gente si se llegan a filtrar más imágenes después de que yo suba este vídeo quieren que les vuelva a subir otro vídeo hoy más tarde hablando sobre las nuevas imágenes porque la persona que está posteando estas imágenes está poniendo cada 10 minutos 15 minutos una imagen entonces bueno quiero grabar este vídeo porque ya tenemos unas cinco o seis imágenes para analizar y si llegan a filtrar más hoy más tarde y quieren que suba otro vídeo me lo pueden decir en los comentarios que yo lo grabo no tengo problema y se lo subo o a lo sumo lo subiré mañana por la mañana pero bueno gente lo importante es que quiero que me digan si esta clase de vídeos mostrándoles imágenes filtradas del set les gustan en el canal ok así que bueno empecemos con la primera imagen en esta primera imagen podemos verlo a cisco a carlos valdés caracterizado como vibe pero esperen hay alguien en el piso y quienes también es cisco si es el doble de riesgo de carlos valdés pero a ver qué está pasando acá porque está tirado en el piso bueno tengo una teoría cortita que se las voy a contar puede ser que no sea así pero bueno la primera teoría es que intentó ver la speed force intentó buscar a barry y la speed force lo rechazó y terminó en el piso como que la speed force lo tiró para atrás y terminó en el piso bueno es una teoría muy loca pero bueno y la otra teoría es que está peleando con shauna con peekaboo que decís adrián que si gente se filtraron imágenes de que está peekaboo no sé el nombre de la actriz pero la última vez que vimos a esta villana fue al final en el capítulo número 22 llegando casi al final de la primera temporada y bueno tenemos el regreso de jonah de peekaboo en la serie impresionante bueno la segunda teoría sería que ella atacó a cisco y por eso terminó en el piso bueno en esta imagen se le puede ver a kenan lonsdale con el traje de kit flash está con una campera arriba pero bueno no revela nada y bueno en estas tres imágenes tenemos a cisco ramón a wally west a joe west y también tenemos a peekaboo a jonah baes ya como les dije antes va a ser otra villana para el primer episodio de la cuarta temporada junto al samurai que ya le subió el otro día un vídeo así que bueno gente tenemos el regreso de jonah y la verdad que no lo puedo creer que se estén filtrando estas cosas que revelen tantas cosas porque impresionante impresionante todo lo que se está filtrando el set de flash me encanta me encanta también tenemos esta imagen que la vemos más de cerca a la actriz de joanna en la imagen que le mostré antes salió antes que ésta que le estimó estando ahora mismo en pantalla y yo no estaba seguro si era ella pero cuando salió esta imagen que están viendo ahora mismo en pantalla dije ya está es joanna peekaboo vuelve la villana impresionante así que bueno la tenemos a ella y al lado tenemos a vibe y a kid flash podemos asumir que ellos dos están peleando contra peekaboo así que bueno por eso es posible que cisco haya terminado en el piso por lo que hablamos de la otra imagen yo creo que sí yo creo que si la primera teoría que les dije sobre que intentó entrar a las beat force un poco loca ya lo sé pero bueno hay que teorizar acá en este canal es por eso por eso me dicen adrián teorías locas en los comentarios a veces y bueno y por último en esta imagen podemos verlo a show west usando la bota la bota la última vez que fue usada como ya les dije al principio del vídeo fue en la segunda temporada en el episodio versus zoom creo que fue el capítulo número 17 que barry lo atrapó a zoom de una pierna con con este con este arma construido por cisco y también lo pudimos ver en el primer episodio de la segunda temporada cuando agarraron cuando intentaron agarrar a tom a tom smasher en el primer episodio de la segunda temporada como ya dije así que bueno gente tenemos el regreso de la bota no sé si será para usarlo contra peekaboo o o contra el samurai yo no creo que sea contra el samurai porque las escenas del samurai ya las grabaron la otra noche cuando le subí el otro vídeo así que bueno es posible que la estén usando para atrapar a peekaboo lo que podemos decir de estas imágenes que barry todavía sigue en la speed force porque no hay rastros de gran casting en el set de grabación de flash por el momento no se le vio así que bueno si se siguen filtrando imágenes y quieren que siga subiendo vídeos quiero que me lo digan en los comentarios porque yo se les voy a subir no tengo problema estas imágenes son muy pero muy buenas y yo pienso que algunos de ustedes la van a querer ver y yo creo que a ustedes también les gusta ver filtraciones del set pero a algunos no les gusta así que bueno por eso pido que me digan en los comentarios si quieren que siga subiendo vídeos de filtraciones de flash así sean dos imágenes si quieren que lo suba díganmelo porque si son dos imágenes y revelan cosas muy zarpadas a mí me gustaría tenerlo en el canal así que bueno gente lo estaré leyendo ahí abajo y bueno en resumen tenemos el regreso de peekaboo tenemos a cisco tirado en la calle posiblemente como ya dije peleando con peekaboo o peleando intentando entrar a las pitfalls o alguna teoría loca que ustedes me pueden decir en los comentarios tenemos el regreso de la bota increíble increíble a y antes de olvidarme estuvieron grabando en ferris air se acuerdan cuando barry entrenaba ahí y cuando lo vimos en el piloto bueno ahí grabaron hoy por la mañana así que bueno podemos decir que el kit flash está entrenando en ese lugar en el mismo lugar que entrenaba barry en la primera y segunda temporada yo pienso que si yo pienso que sí y bueno gente voy a dejar el vídeo por acá espero que les haya gustado si fue así recuerden dejar su like y suscribirse al canal si todavía no lo están si quieren más imágenes filtradas apoyen este vídeo con likes así me doy cuenta si las quieren muchas gracias por ver vean el vídeo que subí más temprano de arrow suscríbase al canal si todavía no lo están y nos estaremos viendo en el próximo vídeo chao y